Entre las muchas ideas interesantes que podemos encontrar en el sueño del humanismo, el ensayo de Francisco Rico acerca de los orígenes de este movimiento cultural, una de las primeras que podemos ver es la aclaración que establece entre el contenido que adquiere el término humanismo al final del siglo XIX y el que se puede rastrear mediante la práctica y los textos de los humanistas, vamos a llamar, originales, en los siglos XIV, XV y XVI. En el siglo XIX el humanismo se impregna de una serie de contenidos que tienen que ver con los derechos del hombre y otra serie de ideologías modernas que no se aplican o no se aplicaban de la misma manera en el humanismo original. Un humanismo, un movimiento, mucho más asociado a una serie de prácticas intelectuales específicas. Así, Francisco Rico establece que ese humanismo original se puede describir como una tradición histórica de hombres de letras, que se transmitían unos saberes unos a otros y se sienten herederos de un mismo legado y además vinculados entre sí. De alguna manera el humanismo para Rico es la puesta en práctica a lo largo de las décadas y de los siglos del ideal original de Petrarca. De esta definición extraemos cinco conceptos principales. El primero es el de continuidad, es decir, el de la existencia de una tradición histórica que en realidad se recupera en ese inicio temprano de la modernidad y que quiere crear el vínculo cultural e histórico con la antigüedad clásica, con lo que a partir de ese momento se empieza a describir y a conocer como la antigüedad clásica y que para nosotros siempre se ha concebido como la cultura con mayúsculas. Segundo elemento importante, y a la vez debatible, no porque no sea acertada la identificación con el origen histórico del humanismo, sino por su viabilidad posteriormente y en el día de hoy, es que estos hombres de cultura son fundamentalmente hombres de letras, hombres de la filología y de la literatura. Tercer elemento importante es que hay una serie de saberes, que son los saberes principales, que es posible transmitir por medio de una serie de metodologías. Aquí también hay que precisar que saberes no es completamente equivalente a contenidos. Es quizás más importante la transmisión de esas metodologías basadas en la lectura de los autores clásicos, de las autoridades, y en las formas adecuadas de leerlos directamente, que el propio contenido. Tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, es la conformación de ese legado por mismo de la evolución de esos saberes, de esas metodologías, y en quinto lugar, la existencia de una comunidad, de una comunidad de hombres de letras, de una comunidad de intelectuales, que van conformando una relación muy específica con el mundo público y con el mundo privado. La frase que resume de manera más clara este ideal del humanismo es el de que la cultura se puede definir como el manejo adecuado de las artes del lenguaje. Y en este sentido, creo que hay que destacar que una de las habilidades no descritas todavía por ninguno de los compañeros al hacer el análisis de las ponencias de Hamburgo tiene que ver con la habilidad para adquirir y transmitir no solo el lenguaje propio, sino las lenguas en general. Creo que este sería un tema importante para el debate. ¿Hasta qué punto no tanto la filología, sino las artes del lenguaje son fundamentales para articular tanto el humanismo tradicional, históricamente formulado a partir de la expansión del ideal de Petrarca, como las posibilidades de un humanismo digital en el siglo XXI?